Gracias Pachamaco, porque sentimos tu presencia, vestida de ave, montaña o amanecer. Gracias porque no sonríes, a través de multicolores flores, gracias porque en el silencio, nos enseñas al atardecer. Que la humildad es el camino a la eternidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias Pachamaco, porque sentimos tu presencia, vestida de ave, montaña o amanecer, gracias porque no sonríes. A través de multicolores flores, gracias porque en el silencio, nos enseñas al atardecer. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias. Gracias.